Porque lo que me ha sido no sé, sa, 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 sa Carmen, se me emperdó la cadernita, con el grito de Nazareno Que tú me regalaste, la cita de mi vida, tú me regalaste, la cita de mi vida, tú me regalaste Oye Carmen, pero me queda tu retrato, que lindo pañadito blanco Y el grito de tu cabello, el grito de tus cabellos, el grito de los cabellos, el grito de los cabellos Y recuerda, Carmen, ay minerita consentida, tú eres parte de mi vida Ay tú y el Nazareno, ay tú y el Nazareno, ay tú y el Nazareno, ay tú y el Nazareno Sa, 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 sa Y un aplauso fuerte para los bailadores Y como vaya, 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 como vaya Y se van a bailar, con la mano para arriba Sa, 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 sa Y en la tata Suavecito ¿Cómo dice? Suavecito, suavecito El amor es el mundo Para llegar a tus ojidos ¿Cómo dice? Suavecito, suavecito Vengo a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito ¿Cómo dice? Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suave Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suave Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suave Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suave Hay que no llegar a tu corazón Suave, suave Para tener por siempre Y suave, suave Y la palabra arriba La palabra arriba